Últimas noticias de Estados Unidos. Kamala Harris evade su responsabilidad. Mis amigos, la crisis fronteriza en los Estados Unidos ha sido un tema candente durante estos dos años. La cantidad de inmigrantes indocumentados que ingresan a los Estados Unidos está en su punto más alto, y la falta de un plan integral de inmigración por parte del gobierno federal solo ha exacerbado el problema. Esta afluencia de inmigrantes indocumentados ha causado una presión sobre los recursos locales en estados fronterizos como Arizona, Texas y California, también debido a la introducción de nuevas políticas que lo que hacen es agrandar más este problema. Mis patriotas ya como todos sabemos, la vicepresidente Kamala Harris fue designada por Joe Biden como la responsable de la frontera. Sin embargo, la demócrata culpa a los republicanos por la crisis migratoria que ha enfrentado el gobierno desde la llegada de Biden al poder. Y lamentablemente, lo que hemos visto en particular, me entristece decirlo, de los republicanos en el Congreso es una falta de voluntad para participar en una reforma significativa que, en realidad podría arreglar mucho de lo que estamos presenciando, dijo Harris. Y yo me hago una pregunta mis amigos. Cuando una persona toma una responsabilidad, tiene que apropiarse de ella y no dar excusas baratas como si fuera un infante irresponsable. ¿O ustedes qué creen? Déjame tu opinión, muchas gracias. Bueno, prosigo con la noticia. Y agregó Kamala Harris, la principal encargada de la migración en la frontera sur aseguró que la Casa Blanca tiene intenciones de impulsar la tecnología para ayudar a procesar los casos de asilo de manera más eficiente y agregar más agentes en la frontera sur. Mis amigos, ustedes le creen a Kamala Harris. Déjame tu respuesta en los comentarios y que el Todopoderoso los colme siempre de sus gracias divinas, para ti y familia. Gracias.